Bueno, lo dice... Nació en un laboratorio En tierras americanas Su dueño era un millonario Quiero esperar con ansia Quiero verlo fuerte y santo Menuré, nació con asma Cuando vino aquel motrillo Un de abajos respirando Le dijo el veterinario Ey, mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede de rastro Pero aquel veterinario Como así muró en el tiestro Le trasplantó los pulmones En otros caballos dijeron Que hay en lo alto De la sierra En otros caballos dijeron Que hay en lo alto Que hay en lo alto Es por... ¡Migranten el barrio ya! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!